El Año Litúrgico El Año Litúrgico El Año Litúrgico El Año Litúrgico Muy queridos hermanos y hermanas, comenzamos hoy el año litúrgico en su recorrido y comenzamos el tiempo de Adviento, que significa precisamente llegada, preparación a la llegada. Es Adviento, el primer campanazo que nos dice que diciembre empieza a madurar como una bella planta de esperanzas y de bellos fulgores y aromas de paz, de alegría, de esperanza. Adviento es preparar la llegada del Señor. Adviento quiere decir preparar que alguien llegue. Y la Iglesia empieza a prepararnos y a prepararse porque llega nada más ni nada menos que el Salvador. Del Evangelio de San Marcos capítulo 13 versículos 33 a 37 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos estén atentos y vigilen pues no saben cuándo es el momento. Es igual que un hombre que se fue de viaje y dejó su casa y dio a cada uno de sus criados su tarea encargando al portero que velar. Velen entonces pues no saben cuándo vendrá el Señor de la casa si al atardecer o a medianoche o al canto del gallo o al amanecer no sea que venga inesperadamente y los encuentre dormidos. Lo que les digo a ustedes lo digo a todos estén en vela palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús al comenzar el Adviento el Evangelio entonces nos invita a qué a estar en vela a estar atentos y por eso entonces qué bello es ver adornos que nos dicen que de nuevo pareciera que aparecen estrellas luminosas que titilan de esperanza y que hacen que nuestro corazón esté en ese tic tac lleno de anhelo que nosotros no nos sentimos en el camino de la derrota sino que con Jesús nace de nuevo la esperanza nace de nuevo el amor y sobre todo nace el llamado a la santidad a la vida nueva a que estemos siempre en este caminar de una manera creciente de una manera cada día más llena del Señor Señor a partir de este momento nos sentimos en Adviento es decir empezamos a preparar tu llegada no solamente con arreglos externos que son bellos y que son anhelantes sino con tener nuestro corazón disponibles al cambio a un cambio de belleza mayor a un llamado a una vida mejor más iluminada por ti ven Señor que te esperamos nos bendiga el Señor en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén y del Espíritu Santo y del Espíritu Santo Amén Amén Amén